Buenas tardes, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Pia Javiera Gutiérrez Muñoz, soy profesora de enseñanza en medias matemáticas y actualmente me encuentro trabajando en la comuna de Nueva Imperial. También me gustaría informarles que soy la relatora del curso trabajando con la medida y la medición. Me gustaría hacerlos partícipes de nuestro curso, pues a pesar de las dificultades que estamos viviendo como país, esta es una gran instancia para poder crecer profesionalmente y desarrollar habilidades que potencien nuestra labor como docente. Informarles que el curso está orientado a profesores que imparten clases desde tercero hasta sexto básico, en donde se trabajarán conceptos del eje matemático de medición relacionados al significado y al proceso de medir. Se analizarán nociones básicas y propiedades fundamentales de dichos conceptos, dando énfasis en la justificación mediante el uso de diversas estrategias y usos de recursos interactivos. Todo esto mediante situaciones contextualizadas a la vida diaria. También me gustaría informar que el foco no está para nuestros estudiantes, sino más bien para los y las docentes que van a impartir nuestro curso para así poder llevarlo a cabo en su quehacer docente. Desde ya los dejo con esta gran iniciativa. Espero puedan participar todos muy bien. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.